Música Saben amigos, desde que volví a la vida he podido darme cuenta Que se dicen muchas cosas y hay muchos mitos sobre mi persona Tanto que me sorprende como han llegado tan lejos Incluso a alterar mi historia original para sacarle algún provecho Para algún fin personal No respetando mi historia y dejándome como un completo idiota Ya que no solo es mi historia de la que hablan Sino que también hablan de mi país Pero la que me intriga más Es los supuestos romances que dicen que tuve en todo este tiempo Uno tras otro y otro y otro Haciéndome una cadena que se vuelve más y más grande Sin darse tan siquiera a detenerse A investigar un poco sobre mi historia Para por lo menos sacar conclusiones De lo que realmente pasó Viví en un periodo de guerra Y no tenía tiempo para el amor Ya que mi única prioridad Siempre fue defender a mi país Y las tres mujeres con las que si estuve en contacto Y ellas siempre lo supieron muy bien Déjenme hablarles un poco Acerca de mi vida personal En ese sentido Por años se me ha puesto como una persona Que se preocupa más por el amor de una mujer Que por de su propia patria Un loco obsesionado con las mujeres Y con la sangre que solo anda molestando a la gente Porque si En especial a las mujeres Como dicen Un busca faldas Pero quiero decirles amigos míos Que eso no es verdad Déjenme contarles la verdadera historia Y a su vez aclararles Cómo son las cosas Yo estuve casado En dos ocasiones Y una tercera Que aunque No fue un matrimonio Pues Digamos que era una mujer Mucho más íntima hacia mi Lo que podríamos denominar Una dama de compañía Bueno Ustedes ya saben a lo que me refiero El hecho que conviví Con esas tres mujeres La dama de compañía Que conocí en mi hogar En Valakia Y las otras dos Eran dos mujeres nobles Que conocí en Hungría Estas mujeres me dieron tres hijos Que cuya dependencia He escuchado que aún existe Ahora no significa Que haya tenido una relación De cuentos de hadas Con estas tres mujeres No Ya que en el tiempo donde vivía No teníamos tiempo para el amor Y los matrimonios Solo eran para procrear Un heredero O por motivos políticos Como era mi caso Yo soy el héroe Que salvó a su país del mal Pero también Soy ese que mis enemigos políticos Denominaron como un monstruo Y sé que muchos tienen curiosidad De cómo era mi vida marital Pues No les mentiré Vivir con alguien como yo En ese tiempo No era nada fácil Y mis antiguas ex mujeres Lo sabían muy bien Aclaro Que según lo que vieron En una película Que supuestamente Habla de mí En la vida real No hubo Ni un tipo De suicidio femenino Por mi causa Eso es solamente Un mito Para romantizar Estas historias Falsas Que rondan Por ahí Ahora La dama de compañía Como le dicen ahora Que menciono Prefiero dejarla En el anonimato Y bueno Aunque nunca estuvimos casados Ya que en ese tiempo Un príncipe O un rey Podía tener La dama de compañía De su elección Sin que sea su esposa Y estar soltero Mientras contraía Matrimonio Con alguna princesa O reina Aquella dama Fue la única dama De compañía Que estuvo conmigo Aparte de mis esposas La cual me dio Mi primer hijo Hasta que nuestra relación Terminó En 1463 Con el encarcelamiento De ella en Hungría Nunca más La volví a ver En las películas Modernas de Drácula Me tratan Como un tirano Salido del infierno Cosa que rechazo Totalmente Yo siempre he sido Un gran devoto De la iglesia ortodoxa Y fui el único guerrero Que luchó En nombre de Dios Y de la iglesia También hay otra historia Que dice Que yo le quité la vida A esta dama de compañía Que quiso engañarme Que estaba embarazada Para posicionarse Como la madre Del caballero Al trono Ya que después De que según yo Negué que el hijo Que esperaba No era mío Le privé De la vida salvajemente La verdad Eso me dejó en shock Porque es verdad Que castigaba A los enemigos Y a los que Quebrantaban la ley Pero tampoco Era un monstruo Sanguinario Que quitaba la vida Por placer Solamente Porque si Como lo cuentan Por allí Dejando esto claro Ahora les contaré Sobre mi primera Legítima esposa La cual era Pariente del rey húngaro De la línea Shilaki Cuyo nombre No puedo revelar Por respeto Este matrimonio Tuvo lugar En 1462 La cual terminó Cuando se dio Mi caída Con la invasión De los enemigos Además Fui encarcelado Por el rey De Hungría Por un tiempo De ese matrimonio Llegaron a nacer Dos de mis hijos El primero Se llamó En honor a mí Vlad Cuarto Drácula O Ladislau Como se dice En forma católica El cual más tarde Tendría que competir Con su hermana Mi hija Llamada Minea Chel Raúl Por el trono De Valakia Los cuales tuvieron Una descendencia Que estuvo En Transilvania Y de esta manera Se estableció La línea húngara De mi familia Mientras Mi hijo menor Que fue En ese matrimonio Cuyo nombre Dejaré En el anonimato Porque él Así me lo pidió Pues Él decidió Renunciar A lo político Para tener Una vida Tranquila Como sacerdote La verdad Es que me siento Muy orgulloso Porque por lo menos Uno de mis hijos Pudo vivir en paz En 1470 Murió mi primera esposa Pero pronto Recibí Una nueva esposa De la misma Línea real Ya que Matías Convinus Quería mantener La conexión Con mi familia Real Porque creía Que volvería A ser Voyboda Así que me casó Con su prima Justina Silagi Quien Se transformó En mi segunda esposa Esta mujer Fue llamada La esposa De Drácula Para siempre En las novelas Esas donde Según hablan Sobre mí Justina Había tenido Un matrimonio Sin hijos Y aunque no era Tan joven Pues Eso no me importaba Conmigo Tampoco tuvo hijos Según las malas lenguas Vivimos por un tiempo En el pueblo De Pex El cual Se encuentra En Hungría A la que llaman La casa De Drácula Ya que Nunca Vivimos allí Aunque La visitamos Un par de veces Lo que más Me importaba En ese momento Era recuperar Mi trono De Valaquia El cual era Una misión Que me podía Costar la vida Vivíamos Al sur De Hungría Pero Aunque teníamos Todas las comodidades No me sentía Tranquilo Sabiendo Que mi pueblo Sufría Así que Decidí Rechazar La vida De un noble Húngaro Ya que En ese tiempo No era un hombre Hecho para el amor Para la familia Y menos Para tener una vida Política Lejos de la corte De los gobernantes Y de los campos De batalla Nací guerrero Y morí guerrero Peleando Por mi querida Rumanía Que era Lo que ocupaba Y lo que ocupará Siempre Mi corazón Ya que En ese tiempo No podía Confiar Ni en mi propia Sombra Mucho menos En mi esposa Ya que Eso podía Ser Una estrategia Para que Mis enemigos Encontraran Una debilidad En mi Así que Volví al campo De batalla En Serbia En donde Terminé Con mis enemigos Después De estas Campañas Vi a Justina Por última vez Cuando fuimos A ver a mi Hija Minea En la ciudad De Sarjona En Transilvania De Brasov Durante este tiempo Me reconcilié Con las personas Cuyos familiares Habían saqueado Y fueron castigadas Por mi Hace 16 años Aunque No negaré Que fue una situación Muy incómoda Ya que Esas personas No tenían la culpa De lo que Sus familiares Habían hecho En el pasado Ahora Hay otro rumor Sobre mi El cual afirma Que tuve una relación Romántica Con una adolescente Sarjona De 14 años Llamada Catarina La cual Es una invención Totalmente Moderna Ya que nunca Conocí a alguien Con ese nombre Y menos A una chica Adolescente Que no fuera noble La única mujer No noble Que conocí Fue a la mamá De mi primer hijo Y las otras Dos nobles Que son de la realeza No se de donde Sacan esa historia De la tal Catarina De apellido Siegel Ahora Deje a Justina Y a mi hija Minea En Brasov Ya que era Una ciudad Fortificada Y era imposible Que le sucediera Algo Estando allí Conquiste una vez Masvalakia Cayendo en 1476 Por invasores superiores Después de mi muerte Me enteré Que Justina Me presentó Como un gobernante Cruel Pero justo Proporcionándome Un aspecto positivo Ante el mito Negativo De Drácula Que se inventó Sobre mi Los cuales Me dieron Un aspecto negativo Ante la sociedad Húngara Haciéndome ver Como un payaso Y bueno Estas son algunas Cosas sobre mi Que les quise contar Amigos míos Ya que se dice Muchas cosas de mi Que no son ciertas Además de que Se me tiene Como un loco Obsesionado Con las mujeres Un payaso Cosa que no es verdad Hay cosas Que quise mantener En secreto Ya que no era Una persona De escándalos Como mis colegas Los otros reyes Y solo Se conoce Pocas cosas De mi Lo que ha dado Lugar A que se inventen Mitos E historias Que no son ciertas Sobre mi Ya que A como mencioné Al inicio Yo era un hombre De guerra Y no tenía Tiempo para el amor Ni Para relaciones Románticas Mi país Que es lo que más Amo Y siempre está En mi corazón A pesar de que Ya no se llame Valaquia Sino Rumanía Y con esto Me despido De ustedes Agradeciéndoles Haber llegado Hasta el final De este video Y les deseo Que Dios Se regocije Por ustedes Adiós Todos los datos Históricos Que se presentan En este video Sobre el Príncipe Vlad Draculea De Valaquia Están respaldados Por la información De Corpus Draculeanum De Corpus De Corpus De Corpus Gracias.